Y Ultra Televisión siempre se encuentra en los mejores eventos de todo tipo, culturales, artísticos y esta vez nos tocó uno muy bueno y estamos en su rueda de prensa. Así es, pues aquí para toda la gente de la ciudad de Puebla, Jordi Rosado nos visita y bueno para informarnos sobre todo lo que ha hecho profesionalmente ello y bueno, viene a ser pues su presentación de lo que es su show, ¿no? Pues sí, su show que la verdad, por lo que he escuchado, está buenísimo. ¿Sabes? Como muy cómico para reírte, para disfrutar con la familia, con el amigo, con el novio, con quien tú quieras. Después de acabar todo el show de lo que fue otro rollo, totalmente partieron caminos diferentes Adal, Ramón y Jordi y ahora vienen presentando casi en las mismas fechas, ¿no, Adal y Jordi? Sí, exactamente y ahorita pues vamos a ver qué onda con el show de Jordi y vamos a enterarnos de todo, ¿te parece? Así es que quédense con nosotros aquí en Ultra Televisión con Jordi Rosado. Y le dije, quiero empezar en Puebla, quiero empezar en Puebla porque Puebla siempre me ha tratado increíble porque Puebla es una gente con la que yo tengo una vibra muy padre y con la que he tenido una excelente respuesta. Amigos de Buen Pedismo, nos encontramos echando chispazos de Buen Pedismo y ¿quién creen que está conmigo? Jordi Rosado y nos va a platicar qué onda con su gira. A ver, platícame. Ah, pues estoy muy contento, fíjate que está cañón, es un programa que afortunadamente nos ha ido muy bien. Llevamos cinco años con mucho éxito afortunadamente y gracias a la gente. Y ahora ya lo vamos a hacer show, ya lo hacemos show y lo más padre es que arrancamos en Puebla. Arrancamos en Puebla, se llama Está Cañón el Show, va a estar divertidísimo, se van a reír mucho. Es este jueves, el jueves 25 de octubre a las nueve de la noche en el CCU, pues prácticamente aquí. Entonces estamos muy, muy, muy contentos y muy emocionados de arrancar aquí en Puebla para que pues arranquemos con todo porque pues aquí arrancó otro rollo, aquí arrancó mis libros de Kiuvole. Tengo una vibra muy, muy linda y muy especial con Puebla. Oye, platícame a grandes rasgos en qué va a consistir el show. Pues mira, el show tiene mucho que ver con lo que ustedes ven en la tele, pero tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas distintas. Hay una cosa padrísima porque muchas de las personas vamos a hacer una situación muy interactiva. Entonces de repente ya no van a saber si son público o son parte del show. Este, está muy, muy padre, la verdad. Esa es la idea, que se rían mucho, que se diviertan. Sabes que todos de repente tenemos problemas, tenemos días difíciles, a veces días cansados o simplemente días normales, pero que quieres relajarte. Entonces en esta cañón del show se van a relajar, van a ver obviamente a las personas del elenco del programa, van a estar muy divertidos y van a salir, yo espero, con una gran sonrisa para que su siguiente día, su siguiente semana y hasta su mes, esté más agradable y más aliviana. Perfecto. Oye, un mensaje a todo el público poblano, pues para que sea parte de este show. Pues que compren boletos, que compren una vez los boletos, en Superboletos ya están a la venta. Es este jueves, lo repito, jueves 25 de octubre y pues que aquí nos vemos, que aquí nos vemos, que nos vamos a divertir mucho y que estamos muy emocionados nosotros por empezar esta gira, porque empezamos en México, luego nos vamos a Centro y Sudamérica y luego nos vamos a Estados Unidos, pero quisimos iniciarla en Puebla, así es que nos vemos aquí a las 9 de la noche este jueves 25 de octubre. Perfecto, muchísimas gracias Jordi y nosotros seguimos echando chispazos de buen pedísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Rosado y yo les digo, por favor, trabajen con mucha pasión, es lo mejor que trabajes por las cosas que realmente amas y te encantan. Yo soy el buen pedista, Jordi Rosado. Nos vemos, pasen a bien. Y bueno mi gente, en estos momentos acá de terminar lo que fue la rueda de prensa de Jordi Rosado, presentando su show, que recuerde toda la gente que nos está viendo, jueves 25 estará presentando Jordi Rosado en el CSU. Y bueno mi Joel, estuviste con él, ¿qué te dice el muchachón de Jordi? Sí, estuve con él, la verdad es que es una persona súper accesible, buena onda, carismático y pues obviamente no se... Todo para mí. Claro que sí. No, 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 no es cierto, ¿qué pasó? Para todas, para todas y para todos. Y por eso está el show. Así es. Y bueno, recordarle a toda la gente que no se puede perder este show, nada más le vuelvo a comentar jueves 25 y aparte Jordi pues con toda la prensa fue muy accesible, contestó todo y no hubo esas preguntas capciosas que siempre hay, sino hasta la prensa fue como muy like con él, ¿no? Claro que sí, mira, la verdad por lo que he escuchado, por lo que nos platicó, el evento se ve que va a estar padrísimo, va a ser como muy cómico, familiar, así que no se lo pueden perder. Y bueno, unas cosas de las que comentó Jordi en la rueda de prensa fue que para iniciar todo este show escogió Puebla, ¿no? Porque también cuando presentó su libro, también fue aquí en Puebla, entonces como que su... Puebla va con todo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Puebla siempre ha sido lo mejor, ¿no? Claro, claro, y pues ya nos despedimos, ¿no? Así es, vámonos señores, recuerden Ultra Televisión con los mejores eventos y Jorri Rosado en Ultra Televisión. Perfecto, nos vamos, besos y hasta la próxima. Saludos mi gente, cuílesame mucho.